Anika 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 Vela, vela, vela cuando empieza el show Vende los motores, te lo sueno go Ella se revela porque tiene flow Todas las favelas bailan del demo Murica en la gravedad desafía Tengo a la mujer en coreografía Tengo a la mujer en coreografía Busca ropa en la fotografía Tus fantasías son mis fantasías Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, tócame, tócame Ella es la curola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Sola se toca, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tu zona Con mi llana con una tagola dormirona La vivita bien dura, la reina de la amazona Más muéntate que me la favela haciendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, mamá, mamá Ven mamá, para castigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven para castigarte como tu papá Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí Mafia, Sicilia, Caribeño, Brasilia Jugiendo el león como un arma Bailando este ritmo te sale una hernia Está pesado, violento, sincronizado, rápido, lento Yo mato hasta cuando no intenso Si tienes hambre ven que yo te alimento Y seguimos, bellaquera, flow PR La noche entera, sigue la corriente, copera Pasa la cabrao en Guantanamera Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí ¡Gracias! ¡Gracias!